Por poco me desmayo ¿Pero no lo escuchas? Ya, una medalla Lo más que me recuerda a Medalla del Coquí en Puerto Rico es mi pueblo, Mayagüez Todos los domingos nos podíamos ir de road trip y pasarla súper bien Y qué mejor que tenerla afuera, aunque sea un toquecito de la isla con la medalla de casa Sentí como que estuviese en casa Qué puertorriqueño no se siente orgulloso de escuchar el canto del Coquí